El triunfo del PRI Muy felices y por qué no decirlo de esa manera Muy agradecidos y muy reconocidos con la gente del Distrito 17 Quien le da el triunfo contundente a Rosana Se ratifica una vez más que este triunfo y esta diputación le pertenece al PRI Que es quien debe de representar a los ciudadanos de este distrito en el Congreso del Estado Ya tiene mayoría el PRI en el Congreso local Bueno, esto nos da 15 diputados Si el diputado Carlos Navarro sigue votando con nosotros seríamos 16 Nos falta un diputado para ser mayoría Estoy seguro que el trabajo que estamos haciendo en el Congreso Que es defender los intereses de los sonorenses Hoy Cajeme gana, pero gana también Sonora Ya que tendremos un voto más para defender nuestras propuestas Darle seguimiento a los compromisos de los diputados del PRI con los sonorenses ¿Cambia el rumbo del Congreso con este triunfo en Cajeme? Sí, por supuesto, cambia definitivamente Un voto en el Congreso es sumamente importante En estos momentos para nosotros es crucial que Rosana llegue a fortalecer a la fracción parlamentaria ¿Con qué inician el nuevo periodo de sesiones que empieza en septiembre? El primer evento que tendremos en septiembre iniciando el periodo ordinario de sesiones Sería con la toma de protesta de Rosana precisamente ¿En cuanto a iniciativas? En cuanto a iniciativas tenemos ley del transporte que tendremos que discutir Que es un tema bastante importante El tema del agua que seguramente será un tema que seguiremos discutiendo en el Congreso El tema del respeto al Estado de Derecho que es un tema bastante importante Para Sonora, para los sonorenses, para todos los ciudadanos Yo creo que es importante darle seguimiento a los compromisos que tenemos con los sonorenses